En este momento venimos terminando de una reunión importante aquí en León, Guanajuato, donde estuvimos en pláticas con el alcalde electo, en elección consecutiva Héctor Robsantillana, el alcalde de la ciudad de León, Guanajuato, donde le dimos la cobertura total a través de Polémica Guanajuato, Agencia Estatal de Noticias. La reunión furtífera, una reunión buena, agradable, la cual se generó el día de hoy, que es 4 de julio del año 2018. El día de mañana le estará entregando ya la constancia, donde lo acredita como ya el presidente municipal electo. Hoy en día es presidente municipal con licencia, pero pues una buena reunión la cual se desarrolló. Les invito para que entren a nuestras plataformas digitales como lo es Facebook, Twitter e Instagram de Polémica Guanajuato. También tenemos Polémica Querétaro, también pueden entrar, también esas plataformas digitales son las que podemos estarles dando la invitación a cada uno de ustedes. Y ahorita en este momento vamos a tomar carretera porque bueno, seguimos con las diferentes, vamos, entregas de constancia a los distintos actores políticos en estas elecciones, tanto en el estado de Guanajuato como en el estado de Querétaro. Mi nombre es Adolfo Manríquez Macías y continúan con nosotros a través de nuestras agencias de noticias. También les invito para que entren a mi perfil de Facebook con una fanpage, que es esta, es Polémica, es Adolfo Manríquez Macías. Y además también, pues les invito a que me sigan en mi Twitter que es arroba Manríquez Macías. Muchas gracias, que la pasen bien, hasta luego.